Hola a todos, en este video les voy a enseñar a preparar pollitos navideños Entre los ingredientes que necesitamos se encuentran Masa, como les enseñé a preparar en videos anteriores, les voy a dejar el link en la descripción Aceite o notado Alcaparras, pimentón cortado finamente Encurtidos cortados chiquititos Tocino, también cortado en menudo Aceitunas, pueden utilizar rellenas o de hueso Cebolla picadita Pasas Guiso, como les enseñé a preparar en videos anteriores Hojas La masa la vamos a colocar en un envase amplio Le agregamos los encurtidos Le agregamos el pimentón y las alcaparras Recuerden que las alcaparras debemos dejarla remojar en agua Ya que contienen mucha sal Le agregamos el tocino Le agregamos las pasas Le agregamos la cebolla Y todo esto hará que nuestros bollitos tengan un color armonioso Le agregamos las aceitunas Le incorporamos el guiso Mezclamos Hasta integrar todo muy bien Ya todos los ingredientes están perfectamente mezclados Fíjense como quedaron Vamos a proceder a realizar los bollitos En nuestra hoja vamos a agregarle aceite anotado Le agregamos una cucharada y media a nuestra mezcla Y cerramos Igual como que si estuviésemos cerrando una yaca El tamaño de su bollito va a depender del tamaño que usted desee En este caso lo estoy haciendo de una cucharada y media de masa Vamos a hacer otro Mismo procedimiento Agregamos aceite anotado en la hoja Le agregamos una cucharada y media de masa Y cerramos igual que hacemos cuando cerramos las hayas Colocamos el bollito en otra hoja Y procedemos a amarrar Y así haríamos con cada uno de los bollitos Agregamos los bollos en suficiente agua Que esté caliente Y lo vamos a dejar cocinar por una hora Y así quedaron los bollitos navideños Prepárenlos Y comenten en el video que me pareció la receta Delicioso Si te gustó mi video dale like Suscríbete y activa las notificaciones